Hasta el fin de los días. Bueno, vamos a cambiar ahora de una cosa muy bestia a una cosa muy bonita. Muy bonita. Esto lo vamos a hacer porque es muy bonito. Es una técnica pastelera moderna que se llama el baño o glaseado de espejo. Nadie tenía pastelería. Ah, ¿sí? No me digas. Pues mira, hemos traído un maestro pastelero para que nos muestre esta teoría fantástica. Fuerte aplauso para... Julio López. Hola, Julio, ¿cómo estás? Pastelero. Julio nos va a hacer una demostración. Si quieres empieza, Julio, y yo voy contando un poquito en qué consiste este tipo de técnica. Fijaos, bueno, primero va a hacer una demostración con molde con ranuras, ¿vale? Lo que está echando es una mezcla de chocolate, glucosa, sacarosa, azúcar invertido, que es un azúcar que ha sido tratado. Mirad aquí, mirad cómo empieza la magia. Sí, sí. Porque ahora de repente... Anda, la leche. Ah, qué bonito. Mirad cómo sale. Arte pastelera. Como el otro color baja hasta abajo y ahora... El blanco, el blanco tiene que salir. Oh, mágicamente. Chale, chale. Qué bonito. Qué precioso. Mira, 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 mira. Mira cómo sale por las ranuras, se mezcla con los otros colores, que hace un efecto como mármol, así como muy brillante. Qué bonito. Qué mármol y terrazo. Sí. ¡Qué chulo! Todo fantasía. Como chorrea, ¿eh? Como chorrea. Como chorrea. Es muy importante que tiene que estar una temperatura, esta mezcla de chocolate, entre 30 y 35 grados, porque si no, si es por abajo ya no queda bien y por encima tampoco queda bien. Por eso Julio se está haciendo prisa en colocarlo bien. O sea, que está calentito. Sí, sí, está calentito. Este es el primer método para aplicarlo. Luego tenemos un segundo método, que es el que está preparando Julio ahora con esta jarra, que es con un giratuto. Tenemos otro bizcocho sobre un giratuto y lo irá aplicando mientras el giratuto... ¿Cómo es? ¿Giratuto? El giratuto. ¿Qué giratuto? Antes en las casas había muchísimos giratutos para las televisiones. Ah, sí, 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 sí. Ahí está aplicando un azul, que no sabemos cómo lo ha hecho, porque no hay alimentos azules ni el pescado. Azul es azul, Pablo, esto se entiende. Hay gominola azul. Hay gominola, pero no te fíes. Y la quinoa cero es azul. Es azul también. Cero y light. Vamos a ver cómo lo va aplicando. De momento casi todo rosa, pero ahora van a ir surgiendo el resto de colores. ¡Qué bonito! Muy psicodélico, ¿no? Sí, es como las camisetas de los hippies, ¿no? ¡Qué bonito! Mira, 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 qué efecto tan chulo como cara. Esa catarata de color. ¿Cómo se verán atorpeñando estos tiros? ¿Cómo nos has traído? No ha prestado atención en ningún momento. Es que lo sabía. Hace la catarata. Como haya algo de chocolate, Pablo no presta atención en ningún momento. A la trancas ahí. Venga, pues, conejado con vuestros chocolatitos para que disfrutéis. Quédate con la cabeza así, ya, disfrútala de final. ¡Qué bonito! ¡Qué horror! ¡Están quichitos! Enhorabuena. Y bajen los niños llorando en su casa. Muy bien, Pablo. Gracias por matar. Bueno, nos despedimos de aquí. Santi, muchas gracias.